Las contradicciones de Gustavo Petro en su discurso de la COP16, representante uribista lo dejó en evidencia. Andrés Borero, que hace parte del Centro Democrático, se repitió en las redes sociales sobre lo dicho por el primer mandatario durante la ceremonia de apertura de la COP16, en la que habló en términos pesimistas al papel que cumple la inteligencia artificial en el mundo actual. El discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, durante el acto de apertura de la Conferencia en las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16, que se llevó a cabo en Cali, Valle del Cauca, no pasó desapercibido por sus contradictores. En especial porque durante su intervención, que extendió por más de 20 minutos, lanzó un duro mensaje sobre el uso de la inteligencia artificial, que según él está asociado a prácticas que están encaminadas a la extinción de la humanidad. El uso de esas tecnologías puede generar una virtualidad de felicidad en medio de la barbarie y las ciudades, y la cultura y la vida destruidas. Y acto seguido fue cuando cuestionó que sea utilizada para producir carbón, petróleo y gas. Esta especie de asociación, según sus críticos, es una fuerte contradicción en relación con las declaraciones que había dado hace dos meses sobre el impacto de esa herramienta. Los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. Nos preguntaron, ¿ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Yo quedé un poco choqueado por la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho un racionamiento más allá del presente. Es decir, lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas. ¿Quién sabe si haya? Por lo menos en los más cercanos, no. Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas, dijo Petro. Las contradicciones de Gustavo Petro con respecto a la IA En efecto, el jefe de Estado expresó su admiración por la IA el 13 de agosto, cuando participó en el lanzamiento de la primera facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad de Manizales. En contraste con su última declaración como parte del evento multilateral de la ONU que se registró en el Centro de Eventos Valle del Pacífico cuando lanzó un mensaje a juicio de expertos apocalípticos sobre el futuro del ser humano. Cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, al calvo y al gas, se articula el colapso climático con la inteligencia artificial y se construye el Armageddon. Desempleo en masa universal Galancias sin recorderis históricos Destrucción del clima y separación del ser humano de la realidad constituyen los condimentos del final de la vida, indicó el primer mandatario en la COP16. Pero fue la afirmación posterior la que dio pie a los señalamientos de los opositores. ¿Quiénes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos? Son algunos ricos, megapoderosos de la Tierra que hoy sueñan dueños de redes y de inteligencia sin vida. Escaparse a Marte en sus naves de ensueño, mientras dejan sus culpas en la Tierra destruida, agregó Petro en su discurso, cuando apuntó hacia quienes han promovido justamente los avances tecnológicos de los que se mostraba maravillado. Así dejaron en evidencia a Gustavo Petro. Entre quienes señalaron sus observaciones a lo dicho, el primer mandatario está representante a la Cámara Andrés Borero, del Centro Democrático, que a través de su perfil de X no tardó en hacer énfasis en lo que para él son evidentes contradicciones. Logra la sede de un evento tan importante como la Código 16 para salir con semejantes disparates. Otra oportunidad perdida de Gustavo Petro, comentó el congresista al acuntar el video de lo dicho por el gobernante de los colombianos. Y luego Borero fue más allá y adhesió en sus cuestionamientos. Petro no es capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo, ni siquiera sobre la cuestión de llevar tejido humano colombiano a mar. Añadió el representante en sus redes sociales, con lo que hizo hincapié en lo que para él son llamativas versiones encontradas, provenientes de su propia obra.